La denominada masacre de Catavi siglo XX fue el ataque por parte de fuerzas del ejército de Bolivia a los campamentos mineros de la mina de Catavi, situada en el departamento de Potosí, durante la jornada del 21 de diciembre de 1942, bajo la presidencia de Enrique Peñaranda. El gobierno había puesto bajo control militar a todas las minas, con el argumento de garantizar el suministro de materias primas a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hacía necesario que las operaciones mineras se desarrollaran dentro de un marco de orden y seguridad. Sin embargo, desde 1941 existían reclamos salariales no atendidos en los yacimientos de Uncia, Catavi y siglo XX. Ante un reclamo del aumento salarial en el complejo Catavi siglo XX, luego de una extensa negociación entre el Ministerio de Trabajo y la empresa explotadora, el 14 de diciembre de 1942 comenzó una huelga general de los trabajadores. Ante ello, el gobierno envió a la zona al regimiento INGAVI al mando del coronel Luis Cuenca. Transcurrieron varios días en los que hubo conversaciones, tensión y amagues de violencia por parte de los representantes del gobierno y de la empresa. Finalmente, el 21 de diciembre de 1942, en dos oportunidades las tropas destacadas en la mina dispararon contra los mineros y sus familias. La primera serie de disparos fueron realizados contra el grupo de mujeres que intentaba entrar a Catavi para buscar alimentos. La segunda serie de disparos fueron contra una gran manifestación que protestaba por las primeras muertes. En estos hechos, 200 soldados dirigidos por tres oficiales dispararon contra un grupo de más de 7.000 trabajadores, mujeres y niños. Se estimó que como consecuencia de estos hechos fallecieron aproximadamente 20 hombres entre mujeres y niños y hubieron 50 heridos. La masacre de Catavi marcó un punto de inflexión en la vida política y social del país. La interpelación de los diputados movimientistas, particularmente de Paz Extensoro, fue un verdadero trampolín para colocar al movimiento nacionalista revolucionario en una posición de gran convocatoria popular, en tanto Catavi impulsó definitivamente al movimiento de trabajadores mineros ya organizado.